Vamos a hacer una pasta fusilli a la mediterránea con nuestros amigos de Hellman's ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Yay! ¡Yay! Miren que papá corta toda la verdura, Kaelani juega La mayonesa La mayonesa A ver, ¿cómo se abre? Para cómo se abre papá Aquí está, ya tiene las 5, ¿eh? Ya mi amor Bueno, una cucharada más ¡Eso! Ya tenemos el jitomate, el pepino, la cebolla, la mayonesa Y ahora le vamos a poner la pasta ¡Esa! ¿Ah, quieres ponerle toda esta? Ok A ver, vamos a servir la pasta ¡Eso! ¡Am! Y ahí quedó nuestra pasta Fusilli a la mediterránea ¡Una delicia! ¡Feliz Día del Padre para todos!